Tal vez se te olvidó Las promesas de amor Fuiste, bailó conmigo Y nuestro amor es sagrado Tal vez se te olvidó El amor que te di Fuiste, bailó conmigo Y nuestro amor es sagrado En la noche yo sueño Amarte, besarte y amarte En la noche yo sueño Amarte, besarte y amarte Tal vez se te olvidó Las promesas de amor Fuiste, bailó conmigo Y nuestro amor es sagrado Tal vez se te olvidó El amor que te di Fuiste, bailó conmigo Y nuestro amor es sagrado En la noche yo sueño Amarte, besarte y amarte En la noche yo sueño Amarte, besarte y amarte Rosa, pastel Amarte, besarte y amarte Gracias por ver el video